¡Eso! Me gusta la rosa blanca, me gusta el aire del amor Me gusta tener amor sin ninguna garantía Me gusta la rosa blanca, me gusta el aire del amor Me gusta tener amor sin ninguna garantía Y yo te doy mi amor, pero sin ninguna garantía Allá arriba en la loma, vuelo a vuelo un pajarito Preguntaba quién será, había sido mi amor Allá arriba en la loma, vuelo a vuelo un pajarito Preguntaba quién será, había sido mi amor Y cómo bailamos, Bolívar, Tungurahua y mi linda gente de Chimborazo Cuatro o cinco corazones, si tuvieras te lo diera Como chullita que tengo disponible para ti Cuatro o cinco corazones, si tuvieras te lo diera Como chullita que tengo disponible para ti Y cómo lo baila la familia Alema, la familia Inga, Achen San Juan Y cómo suenan esas mezclas, San Nino Alema Y ahora sí, te dando gusto en estos carnavales Un día tú me citas, desde el parque te esperes Al ver que tú no llegas, desde el otro me enamoré Un día tú me citas, desde el parque te esperes Al ver que tú no llegas, desde el otro me enamoré Y por tu puntualidad, perdiste a esta gran persona Si te casas algún día, te encadenas algún día Si te casas algún día, te encadenas algún día Yo sé que de mi hombrito nunca tú te olvidarás Y si te casas algún día, te encadenas algún día La vida ya ha pasado, cuantas cosas han pasado Esta loca juventud nunca ya no volverá Y ahora sí, bailemos y gocemos Y ahora sí, vamos a tomar y a disfrutar Porque puede ser que el otro año Que ya nos toque la partida Y que viva el carnaval Saltadito, saltadito Chulla vida hay que gozar